Yo tengo que tratar de que esas dos pendientes sean lo más reducidas posible para que entonces aquí tengamos un buen peralte. ¿Cuál es el sotejado que no se puede hacer? Ese que no. Y es cuando yo quiero bajar varios pisos para abajo, porque la verdad es que ustedes han entrado a proyectos que es nivel 1 para abajo. En el terreno, en el de ustedes, lo que está pasando es que si yo quiero bajar totalmente por debajo de la tierra, lo que voy a bajar aquí son 3 metros y para yo poder bajar 3 metros necesito que la pendiente baje a una profundidad con una inclinación aquí de 13.5 grados. ¿Qué es lo que veo? ¿Cómo yo lo analizo el proyecto? El terreno es un terreno que es así, el de ustedes, este que está aquí, ¿verdad? Lo ideal es uno decir, ¿de cuánta forma yo puedo meter la mayor cantidad de parqueo aquí? Una forma tradicional es cuando tomamos el lote, el ancho, ¿verdad? Que tenemos aquí, supongamos que este es la calle, y en el frente, que es lo más básico, metemos los parqueos, porque desperdicia mucho parqueo. Esa es la opción 1, ¿verdad? Entonces, cada parqueo aquí debiera de tener, en el 1960, los parqueos tenían 2.3, porque eran carros chiquitos, tenemos guagua grande como esta, entonces ya tiene que ser más grande, 2.5. Entonces, el parqueo debe tener 2.5 metros aquí, y una profundidad de 5. Yo comienzo a contar el ancho del terreno y lo divido entre 2.5, y sé cuánto parqueo tengo. Esa es la forma de antes. Otra forma sobre esa, que también es válida, es donde decimos, bueno, aquí además me caben, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yo digo, bueno, yo voy a hacer otra línea aquí atrás, y hago entonces el doble de parqueo, ¿sí o no, Ricky? Entonces, lo que pasa ahí es que cada apartamento tiene un parqueo delante y un parqueo atrás. Cuando le voy a dar 2 apartamentos, un solo parqueo, ¿entendido? Entonces, eso es otra forma, que tampoco es la mejor, pero depende del bolsillo, analizamos. La forma 3 es cuando yo tomo el parqueo como tal y lo hago a profundidad, así, una línea aquí y una línea aquí, y hago que el vehículo entre, ¿verdad? Y que tengamos parqueo entonces de lado, que para eso necesito las medidas correctas. Aquí vamos a tener 5 metros, 20 centímetros del muro, en el medio, para que la circulación puedan entrar y puedan salir, vamos a necesitar 6.50, 5 más, y aquí los 20 centímetros del muro. Y ya la profundidad que tenga el tren, desde la calle aquí, la vamos a dividir en sectores de 2.5, para ver la cantidad de parqueos que pueden entrar. Esa es la otra forma, que es la número 3. Y la número 4, que es la más provechosa, es como al mismo parqueo le hacemos un soterrado, que en el caso de ustedes hay que ver si se puede. Por la experiencia rápida que lo veo, no se va a poder. No lo he medido, pero la experiencia me dice que no se va a poder. ¿Por qué no se va a poder, Calderón, soterrado? Esa es la pregunta. Hay dos formas de soterrado. Uno es que se llama semi-soterrado, que lo vamos a analizar aquí también ahora. Ese sí quizás se puede, el semi, no el completo. Ese es así. En el semi-soterrado, supongamos que tú una persona, nosotros estamos parados aquí, y este es el nivel del terreno. Esta es la persona que está parada en el contén, y aquí está el terreno. Ok. Lo que tiene que pasar con el semi, es que yo voy a tratar de elevar una rampa corta a este nivel. Y en esta rampa corta, a la misma vez, voy a hacer que baje una rampa por debajo del nivel de la tierra. ¿Se van dando cuenta? Que es este nivel. Entonces, lo que estoy tratando de hacer, es que la rampa como tal, el tamaño, sea menor. Porque de aquí a aquí, lo que únicamente estoy subiendo es un metro cuarenta. Y al subir un metro cuarenta, la rampa es menor, y no tengo que entrar tan profundo en el terreno. Entonces, coloco carro aquí, Ricky, y coloco carro aquí cuando baja. Entonces, duplico el terreno. Si tengo un ejemplo, lo que tenga, si tengo trescientos metros, trescientos abajo, entonces tengo un terreno llano de trescientos metros, tengo un terreno de seiscientos, capacidad de seiscientos. Eso es un parqueo semi. Esta persona, cuando va a meter el carro, esta inclinación debe ser por debajo de trece punto cinco por ciento. O sea, que de cada metro lineal que tenga hacia adentro, vamos a tener una inclinación de trece punto cinco. De manera que el carro suba y no se deslice. O baja y llueva y no se deslice. Si lo pongo mal, ya voy forzado. Para una persona que camina en silla de ruedas, no debe de ser trece, debe de ser ocho. Como ustedes ven, en el aeropuerto le ponen una rampita. Es el nivel de inclinación. Entonces, estas dos rampas deben ser así. Oye, en algunos sitios, Ricky, ¿no ha pasado eso? La ponen tan inclinada para forzar y el carro, ¡cam!, abajo se da. O la ponen tan bajita, que no fue calculada, que ahí se pierde mucho dinero también. Ricky, que cuando el carro está aquí y baja, entonces el carro choca con esta viga. Porque calcularon la losa, pero no calcularon la viga que va a aguantar esa losa. Entonces, la separación de aquí, ahí, a la losa, no de la losa, sino de aquí, debe de tener... Exacto, porque entonces por aquí, por lo menos tres metros, para que baje. Y un atajón, no sé, pan. O cualquier viga, por atajón, porque es una cosa... Entonces, eso Ricky, esto más... Ahora, al igual que aquí, cuando sigo subiendo, la otra columna que va a tener aquí ya los apartamentos, donde la gente va a vivir, pues también tiene que pasar lo mismo. No puedo subir y que esto esté demasiado bajito, porque entonces el carro me choca. Ese es el semi, ¿qué es lo que posiblemente puede pasar aquí? Yo tengo que tratar de que esas dos pendientes sean lo más reducidas posible, para que entonces aquí tengamos un buen peral. ¿Cuál es el soltejado que no se puede hacer? Ese que no. Y es cuando yo quiero bajar varios pisos para abajo. Porque la verdad es que ustedes han entrado a proyectos, nivel uno para abajo, nivel dos, ¿cuántos niveles de parqueo tiene ahora? En el terreno, en el de ustedes, supongamos que el mismo ejercicio es este, y este es Ricky, ¿verdad? Lo que está pasando es que si yo quiero bajar totalmente por debajo de la tierra, lo que voy a bajar aquí son tres metros. Y para yo poder bajar tres metros, necesito que la pendiente baje a una profundidad con una inclinación aquí de 13.5 grados, que normalmente la distancia para que eso pase va a sobrepasar varios metros. Entonces cuando calculo la profundidad de aquí a allí, no me va a dar. Porque después que llego, tengo que tener un espacio más para que el carro gire, y también para que el carro suba. Entonces ahí se me da. Entra y salida. Si fuera verdad, sí, fuera ideal, porque entonces bajamos un nivel, como la escalera, bajamos otro, otro, otro. En este caso no, una. Tampoco la hiciera, porque este sistema es muy caro. Al constructor le conviene, porque el movimiento de tierra es caro y es fácil. Entonces lo cobra muy alto. Pero a Ricky y a José, no. Entonces, si el proyecto fuera mío, yo no lo hiciera. El negocio hace eso, pero para Calderón, para ustedes, ¿no? Me doy a entender. Entonces, una, dos. Entonces, si tuviéramos la capacidad de bajar a soterrados, y de que el terreno bajara así, varias veces, varias veces, y tuviéramos varios pisos sobre el nivel de la tierra, es conveniente si voy a hacer más de 14 apartamentos, para justificar el volumen del parqueo que tengo abajo con toda la vuelta que tengo arriba. Que tampoco es el caso. Ustedes ven a muchas torres que van, que bajan, bajan, bajan. Principalmente a las comerciales, que tienen gente en los locales comerciales, y gente que van a visitar, que son los clientes. ¿Cómo vamos a llegar a llevar este tema específico por etapa? Esa es la pregunta. Independientemente de la decisión, la cantidad de parqueo que tomemos abajo, la que tomemos en el terreno, yo necesito que si este es el terreno, ¿verdad? Del primer nivel hacia arriba, todo lo que esté por encima del primer nivel, supongamos que estos son los niveles de apartamento, todo esto, todo esto, atienda a la escasez del lugar que son los parqueos. ¿Qué es eso, Calderón? Bueno, que ya sea que hagamos aquí abajo, en el primer nivel, un solo nivel de parqueo, o lo hagamos semi, como hablamos, es parqueo igual. Claro, ya sea que lo hagamos, en este caso, en este ejemplo, un nivel hacia los lados, o para acá, verticales, o duples, o semi, o no semi, el primer nivel va de parqueo, porque necesito sacar dinero por ahí. Cuando coloco todos estos parqueos que van aquí, supongamos que estas son las personas que van a vivir en los apartamentos, tengo que estar muy consciente que el edificio es mío, Ricky, no de ellos. Y si es mío, yo adquiro los apartamentos aparte y los parqueo aparte. No es que siempre se ha hecho así, no, este es un negocio, o como tal, yo pongo mi paquete y mis reglas. Porque a veces se mudan señores, Ricky, que no tienen vehículos, que no manejan y tienen un parqueo vacío ahí. Entonces, ese lo rento al vecino y vuelvo y le saco. O se lo rento y vuelvo y le saco. Y si viene la gente y se me alquila y tiene los vehículos, pues aparte. Entonces, tenemos el costo de renta del apartamento, que va a ser tal, un poquito más alto que este, porque estos tienen parqueo, 11.000, y el costo de renta de cada unidad de parqueo, no viene incluido. Entonces, ¿qué otra cosa puedo meter en ese paquete que a esta gente que van a vivir aquí le haga sentido, que les resuelvan un problema adicional? Que es lo que yo hablo mucho en los videos. ¿De qué otras cosas sufren aquí? ¿Qué se quejan? ¿Qué buscan y no encuentran? El tema que yo siempre le dije a él, que aquí hay muchos apartamentitos. Dile, el que a la hora impunto que tú hagas un apartamento, que tenga su parqueo, aunque sea más caro, te va a robar el show, porque aquí no hay apartamento. Tiene apartamento, tú lo ves que lo voy a hacer en la calle. Es ese. Que fue lo que yo le dije, que yo le dije, no, piensa y analiza bien, pero trata de hacerle parqueo, porque te va a robar el show, porque aquí ninguno de estos apartamentos tiene parqueo. Entonces, cuando es así, que el dato no viene de mi cabeza, sino que viene de todos los años que tiene Enrique aquí metido, viendo, viviendo eso con el mercado, preguntándolo, porque ya está validado eso, no es que yo creo que puede ser, ya es así. Pues ya es así, entonces, el edificio que haga, la primera etapa pudiera ser simplemente lo parqueo. Ojo allí, o sea, ah, Calderón, yo tengo poco dinero, no tengo, entonces, como no tengo dinero para hacer el proyecto completo, mi primera etapa es el cáncer. Entonces, yo voy a coger mi terreno, que es este, y voy a estructurar, lo voy a hacer con otro color, una estructura que yo haga nivel 1 de parqueo, aquí, funcionando, ¿eh? Nivel 2, en caso de que el terreno me lo permita, por debajo del nivel de suelo, subo mis columnas y dejo todo hasta ahí. Y estos parqueos que están aquí, estos que están aquí, yo comienzo a rentar a los vecinos que tienen el cáncer. Por el momento, porque no tengo mucho dinero, aquí coloco los estacionamientos y se van ellos parqueando. ¿Qué pasa? Con esta renta, de estos parqueos, ya me comienzo a dar cuenta que el dinero funciona, ya me doy cuenta que es verdad lo que decía Ricky. Y la siguiente etapa, cuando consiga otra brisita, ¿qué va a hacer? Entonces, vengo aquí arriba, aquí arriba, fuga por etapa y hago los apartamentos. Saco a esta gente de aquí, porque son casuales, y ahora tengo este, 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 este. Cada vez que meto un elemento, es porque quiero convertir estas cositas en dinero, pero comienzo con una etapa, y después la otra, y después la otra. Lo que pasa es que desde un principio, pienso todo el edificio junto. Junto lo pienso. Mentalmente, de eso es para dónde voy. Entonces, la tercera etapa, y la última, es que yo tengo que tomar ahora, lo que yo hablo mucho en los videos, el roof, el techo, que siempre lo llenamos de tinaco, y hago un área social arriba, para también rentarlo. En esta área social, podría estar parte de las actividades, no directamente compitiendo con la guardería, porque ya hay una, sino con las actividades alternas que la guardería no tiene. Clase de inglés, clase de música, cumpleaños, una mini piscina, un biarcusi, algo social que es lo escaso. O sea, ahora mismo, Ricky, yo quiero observar al compañero de los niños, y quiero estar aquí cerca de todos. ¿Dónde lo hago? ¿Cómo hacemos entonces? Porque no había de otra. Pero si hubiera visto un edificio moderno, abierto, con una piscina abierta, en el techo, una kiosk, área de música, yo hubiera pagado 200 dólares, claro, que lo pago. ¿Puedo pasar el día entero ahí? Claro, bonito, todo. Entonces, Ricky, dígame una cosa, ¿cuántas personas viven por aquí? Muchísimas. ¿Cuánto de toda esa gente que vive por aquí cumpleaños? Con todo. Entonces, ¿cómo va a ser que tengo tantos cumpleaños y no tengo dónde? Aparte de... No hay... No hay... Pero si quiero mi privacidad, si quiero estar con mi gente, si quiero estar tres de la mañana, si está tenso aquí abajo, arriba lo alquilo. Entonces, este techo debería de convertirse en dinero. Igual que los apartamentos, igual que los parqueos. daría cierta seguridad por el mismo tema. Uno aquí puede ponerse y pasar un rato, pero está con la tensión de la inseguridad que hay, que puede llegar... Claro. ...y el motor... Como ahorita. Nosotros tuvimos que cerrar la calle, porque... Sí, el día ese tuvimos nosotros mismos... Claro. A la mano, porque imagínate. Nosotros hemos hecho inversión en apartamentos, pero ¿qué pasa? Al final de cuentas, ese apartamento, uno siempre te deja la rentabilidad que tú... Sí, es verdad. Entonces, hemos decidido no comprar más y mejor hacer nosotros... Es verdad. O sea, ¿qué es lo que pasa? Eso es un buen punto. Uno dice, Calderón, tengo un apartamento en San Isidro, lo compramos, esperamos la rentabilidad, después no fue así. Nos dimos cuenta que al lado de mi casa era más rentable que allá, pero quizá lo hubieran comprado aquí, pero aquí no había disponibilidad. No había. Entonces uno dice, si no hay disponibilidad, ¿qué hago? La creo y construyo y me voy a dar cuenta que lo logré. Pero el construir, esa gente que construyó en San Isidro, construyó para beneficiarse ellos mismos. Hacen un producto como los chinos, que por fuera bonito, no tienen nada, o por lo menos no tienen lo que yo quiero como inversionista. Sí funcionan para vivir, pero para invertir como que no, porque no están en función a la escasez del mercado, que es lo que yo predico. Entonces cuando me toca a mí hacerlo, aquí, este apartamento específicamente según la personalidad del sector, hablándolo de esa audiencia, y ahí domino y me va muy bien. Gato menos y gano más. Gato menos y gano más. Eso pasa mucho, Miguelina, y es algo que por lo menos ustedes se dieron cuenta. La mayoría no se da cuenta. La mayoría no se da cuenta porque lo alquiló, ya resolvió, ya. hacer otro o construirlo o lo ven ellos muy cuesta arriba. Claro, antes se veía muy difícil porque uno decía es que ponerme a construir, ponerme a... ¿Con quién lo hago? ¿Dónde el terreno? Yo estoy lejos. Uno que está lejos, que no tiene... Pero ahora hay otras posibilidades. Sí. Ya uno tiene personas como ustedes que uno a confianza puede hacer su trabajo. Pero no debería de ser. Ahí yo veo un error que me pasaba a mí. Usted me dice, ah, Calderón, ya veo personas como ustedes que a confianza hacen su trabajo. Entonces, ¿qué es lo que veo allí? Una cosa es que yo escuche al otro y haga lo que él me dijo. Y otra cosa es que Miguelina, Ricky y José puedan discernir y en ese discernimiento apoyar o no apoyar esa decisión. Es como el doctor que me dice, ah, no, su hijo tiene un cáncer y ni siquiera le ha hecho un diagnóstico. ¿Y cómo tú sabes? Entonces, yo voy a confiar que tú me dijiste que tiene un cáncer y ya. No, yo tengo una segunda opinión, una tercera opinión para yo darme cuenta porque yo soy doctor. Entonces, lo mismo que pasa con los proyectos. Estas conversaciones que yo vengo aquí a despeinarme y hablar con Ricky y eso, es para que puedan entender dónde fallábamos antes y entendiendo eso, ah, ya yo sé dónde podemos hacerlo ahora, cómo debo hacerlo ahora y falla menos. Y ahí sí lo logran ustedes. ¿Qué otra cosa están pasando alrededor que no me estoy dando cuenta? Que era lo que decía José ahorita. Ah, Calderón, pero es que aquí esta gente tiene un problema de parqueo. Aquellos también tienen problemas de parqueo. si hay problemas de parqueo ahora, ¿cómo va a pasar mañana más problemas de parqueo? Eso es lo que yo le comenté a ella, porque todavía nosotros desarrollamos el proyecto y el problema de parqueo se va a hacer más grande y nosotros vamos a contribuir a ese problema. Exactamente. Más gente que viene. Y el del frente no va a tomar en consideración eso y va a tener problemas. Y como hace 40 años, ¿qué tiempo tiene aquí, mi linda? 28 años. Entonces, si en 28 años no han tomado en consideración el tema del parqueo, en los próximos años ¿qué va a pasar tampoco? ¿Qué pasa cuando yo soy la única medicina para un cáncer? O me pagan lo que yo pido o aquí no van a... Entonces, si yo estoy volteando a ver la rentabilidad, si lo que quiero es invertir en el detalle, nos pasa acá. La manera más directa para yo invertir, para yo convertir el dinero es a través de algo que es hiper escaso. Yo ponía el ejemplo en los videos. Allí en el World Short también lo hablábamos. Y esto les va a ayudar a ustedes a poder verlo. Porque yo nunca les voy a decir lo que tienen que hacer. Yo siempre les voy a decir el concepto detrás, qué es lo que hay detrás. Miguelina, José, ¿cuánto cuesta una botellita de agua? ¿Quién me dice? En un colmado. Una botellita de agua. ¿Cuánto? 25 pesos. Esa misma botellita de agua, José, ¿cuánto cuesta un restaurante? Ah, no, un restaurante te vale mínimo 70 pesos, 80. 80, ¿verdad? Esa misma restaurante, ¿cuánto me cuesta en un hotel la misma botellita? 100. ¿Y cuánto me cuesta ahora en un sitio caro en Dubái? ¿Cuánto me cuesta en Dubái la botellita? 300. ¿Y si yo fuera la última botella en el desierto, ¿cuánto me cuesta? Entonces ahí voy. ¿Cuál fue la diferencia del colmado y el desierto? El nivel de escasez. El colmado no puede pedir más de ahí. Porque Miguelina se va para el colmado del lado. En el restaurante, yo me podía acabar y estar en 80. En el hotel, todo dice, no tengo muchas opciones. Y aquí en Dubái obligado, pero en el desierto o me bebo el agua o me muero. Entonces, ¿cómo el dinero pasa de aquí a aquí? Conceptualmente, ese ejemplo pasa aquí. No hay parqueo. Si yo tuviera una guagua nueva, las tengo que parquear sí o sí. Porque si no, el que se paró allí, a veces el espejo no me da paz y estoy tenso. Y eso tenso, lo que pasa en el desierto, me hace que yo le pague más a quién? A Miguelina o a José, que son los únicos que tienen parqueo controlado, seguro y de mucho.